Yo digo una cosa, hubo un cierto señor de consejo que le vino a decir a una vecina de acá que ya no había nada más, nada, nada, nada que ver de hacer nada por él. Pero yo le digo a ese buen señor, que está ahí, allá en el escritorio, sin ningún problema de barro, de yuyo, de plantas que no se podan nada, mosquitos, sapos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo le invitaría un día de lluvia que vendría acá y me va a decir, a ver si no hay una solución. Lo invito al buen señor ese a ver qué dice. Y al intendente también, que es Oscar, le digo Oscar porque lo conozco de muchos años, y lo invito a ver que charlemos y que venga a conversar con nosotros los vecinos. A ver si hay una solución, pero más barato, que sea un badén, por ejemplo. A ver si... bueno, si tenemos una solución, porque ya no podemos vivir acá.